Hola amigos, en el vídeo de hoy lo que vamos a aprender a hacer es nuestro propio cordón para nuestros colgantes. El cordón lo podemos hacer con el material que más nos guste, cuero, algodón encerado, cola de ratón, hilo de seda, lo que prefiramos. Yo en este caso voy a utilizar hilo de algodón encerado de 0,7 mm de espesor y en color negro. Después lo utilizaremos para colocar nuestros colgantes. En este caso yo le voy a poner la pentabola, esta que realizamos con tupis de Swarovski. Entonces metemos la pentabola, quedará así el colgante. Y ahora lo que tenemos que hacer es el cierre a nuestro collar. Para realizar el cierre lo que vamos a necesitar son dos terminales, en este caso un color plateado, y también vamos a necesitar un mosquetón. Utilizaremos nuestro pegamento de bisutería y nuestros alicates de punta plana para ayudarnos en el montaje. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es coger uno de los terminales y colocar el extremo del hilo. Ahora aquí yo suelo aplicar un poquito de pegamento para afianzar el cierre. Así sería suficiente. Y con los alicates de puntas planas nos ayudamos para cerrar el terminal. Cerramos primero un extremo y después el otro. Apretamos bien fuerte para que no se nos escape el cordón. En el otro extremo del hilo haremos lo mismo. Cogemos el terminal, colocamos el hilo, aplicamos un poquito de pegamento de bisutería. y cerramos el terminal ayudándonos con los alicates. Apretamos bien fuerte, primero un extremo y después el otro. Y de esta manera solo nos queda colocar el mosquetón para abrir y cerrar nuestro cordón. Este mosquetón tiene la parte de la anilla abierta, así que lo metemos por la anilla del terminal y cerramos el mosquetón. Y ahora ya tenemos listo nuestro cordón. Como os digo, podéis utilizar el material y los colores que más os gusten o combinen con la pieza que queréis para colgar. Este sería el resultado. Como veis, muy sencillo de hacer y muy práctico. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Casi? Un saludo.